La cabeza es la que consigue que el cuerpo llegue a donde le dé la gana. Lo mejor no son las medallas, sino la forma de conseguirlas. El trabajo duro no ha hecho fácil. Ese es mi secreto, es la razón por la que gano. A veces la gente habla demasiado. Yo simplemente lo demuestro. Lo que sea que te haga caer, finalmente se hará más fuerte. La recompensa no es tan grande sin la lucha. Siempre me he considerado a mí misma lo mejor y lo máximo. Nunca consideré que fuera menos. En el 8 de marzo, haz que el deporte cuente en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!